Sabemos que fumar en cachimbas supone un riesgo para la salud debido a que se comparten boquillas y mangueras. Y esto aumenta el peligro de transmisión de enfermedades infecciosas graves. Debido a la grave pandemia por brote del COVID-19, es altamente peligroso fumar en cachimbas, ya que estos aparatos facilitan el contagio por coronavirus. Según alertan los especialistas sanitarios, cualquier persona sana que inhale el aire expirado por un fumador infectado con este virus aumentará su riesgo de contagio. Tu ayuntamiento y las autoridades sanitarias aconsejan no fumes en cachimbas, no compartas cachimbas y no esté en ningún espacio donde se esté fumando. Esto no tiene lógica. Gracias por ver el video.